La mañana de hoy, al alcalde de Sabana Grande, Miguel Gabriel Papín Ortiz Vélez, por un supuesto caso de corrupción. Barry Carmen Ortiz está en directo desde Sabana Grande y nos dice más. Adelante. Muy buenas tardes para ustedes y para los amigos televidentes. Aquí en el municipio de Sabana Grande, todo ha sido una sorpresa el arresto esta mañana por parte de agentes del FBI al alcalde de este municipio, Miguel Papín Ortiz, quien ha estado al mando de este municipio por los pasados 25 años, cuando comenzó en el 1993. El arresto del Ejecutivo Municipal está relacionado alegadamente a malversación de fondos relacionados a educación. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el asesor de comunicaciones del municipio, que se mostró sorprendido, así también algunos residentes. ¿Le sorprendió hoy el arresto de su jefe? Sí, sobre una manera, de la decisión de una manera. Creemos en su honestidad, en su trabajo. Lo conozco más de 25 años. Además de como alcalde, como amigo, es una persona de una honestidad increíble. Él todo el tiempo se mantenía diciéndole a nosotros que las operaciones del municipio tienen que ser por la misma, como uno dice. Entonces, sin ningún tipo de problema, siempre estaba bien pendiente a eso, a todos los empleados. Así que de verdad que nos sorprende. ¿Es buen alcalde? ¿Es buen alcalde? Es lo mejor que hay en Puerto Rico. Se lo ha hecho a cualquiera. ¿Y le sorprenden los arrestos? Me sorprende y de una vida por ellos. Las riendas del municipio ahora estarán a cargo del vicealcalde Noel Matías Borreli. En la edición de la 5, un reportaje completo. Mari Carmen Ortiz, Paraguapalas Paz.